Guachas y guachos, están a punto de escuchar el set en vivo de Añazgo DJ Tengo una idea Hoy se ve, bebé y se sale de espalda Hoy se ve, bebé y se sale de espalda Tengo un nuevo chinche, me estoy loco a pinche Tengo un nuevo chinche, me estoy loco a pinche Tengo un nuevo chinche, me estoy loco a pinche Tengo un nuevo chinche, me estoy loco a pinche ¿Por qué no te pones en cuatro? De espalda De espalda Tengo una idea What? Tengo un nuevo chinche, me estoy loco a pinche Tengo un nuevo chinche, me estoy loco a pinche Tengo un nuevo chinche, me estoy loco a pinche Tengo un nuevo chinche, me estoy loco a pinche Te voy, bebé y se loco a pinche Tengo un nuevo chinche, me estoy loco a pinche Tengo un nuevo chinche, me estoy loco a pinche ¿Por qué no te pones en cuartos? Mami, ¿qué hora la cintura? Mami, ¿qué hora la cintura? Mami, ¿cómo la batidora? Mami, ¿cómo la batidora? La batidora, la batidora, la batidora Ok, mami, vamos a hacerlo de nuevo y dice ¿Cómo la batidora? La batidora, la batidora, la batidora La cadera La cadera La batidora, la batidora, la batidora La cadera ¿Por qué no te pones en cuatro? Y... Mami quebrá la cintura Y... Mami quebrá la cintura Ellos lo saben que no estás a este nivel ¡Añazco DJ! El que no levanta la mano Es el más loro del baile Y si el pueblo pide No se la van a errar Y si el pueblo pide Y si el pueblo pide Y si el pueblo pide Leña para el carbón Dale pa' la izquierda Leña para el carbón Y pa' la derecha Leña para el carbón Dale pa' la izquierda Leña para el carbón Y pa' la derecha Leña para el carbón Y si el pueblo pide Leña para el carbón No se lo voy a negar Y si el pueblo pide Perreo de otros niveles, señores De otras dimensiones Ella se atiende, atiende, atiende Ella se atiende, atiende, atiende Nalga patrack, nalga patrack Nalga patrack, patrack, patrack Ella se atiende, atiende, atiende Ella se atiende, atiende, atiende Nalga patrack, nalga patrack Nalga patrack, patrack, patrack Me dicen el cuerpo porque me gusta Ver la sudor, ver la sudor Me dicen el cuerpo porque me gusta Ver la sudor, ver la sudor Y si el pueblo pide Y si el pueblo pide Como te gusta la joda, eh Y si el pueblo pide No se lo voy a negar Y si el pueblo pide No se lo voy a negar Y si el pueblo pide Y si el pueblo pide No se lo voy a negar Y si el pueblo pide No se lo voy a negar Y si el pueblo pide Ellos no saben que no están a este nivel Añasco DJ El peseo ya empezó Si tienes que bailarlo Si tienes que guayarlo A tu estilo ya El peseo ya empezó Si tienes que bailarlo Si tienes que bailarlo A tu estilo ya El perreo ya empezó Un movimiento Un movimiento Un movimiento Un movimiento Un movimiento Un movimiento Siguiendo el paso Cintura, narrazo Dale paso a paso Que yo estoy sato Trata que te quitan los zapatos ¡Erealo! Y en la playa hay arena Si te acuerdas El sol la quemas Quieres reggaetón Te escapan la nena Se le mete la pena Cuando el miedo suena Quiero saber Cómo es que baila la Julieta Y yo quiero saber Cómo es que baila la Julieta ¡Vamos a darle! Yo quiero aceptarte No amarte Pero lo malo es que te gusta Estigarte por tu mala conducta Castigarte por tu mala conducta Yo quiero aceptarte No amarte Pero lo malo es que te gusta Castigarte por tu mala conducta Castigarte por tu mala conducta Yo, yo, yo tengo una gata Que le gusta el cántigo Ella se vuelve loca Cuando le meto agresivo Yo la cojo por el perro La pego a la pared y le digo Que la voy a mandar Va intensivo Ya se derrite Como en tu paladar el chocolate Me fascina que en la cama La machuque con el váter Le gusta que la maestrata Y ensorga el empate Que la amarre y la embarate El perreo ya empezó Santuquealo Esta mocha y vaciló Tempenealo Y ya se paladicó Bailotealo En la sexta conmigo Santuquealo No me como activao Si no es súper motivao Tierra con mi baby nao Martín anda brindao Me buscan una gata que se apina Que sea linda Que le gusta la catolina Y le suba la adrenalina Para irnos a lo oscuro Pa' perriarte Y sobarte Apretarte Catigrarte Que me metí por la ventura De tu labio Yo besarte Y prende luz Y pararnos a la cama Pa' la hacerte el amor Y que no llegue mañana Que no se acabe el terreo Que no se acabe el sateo Mami si come el caliente Vamos a hacerlo de nuevo La sacerosa deja la ignorancia Te quiero asustarte Y esas son mis ansias Si logro perderte Y darte la sustancia Van a recogerte mami en ambulancia Te pregunto ¿Te gusta cuando es tanquerosa? Azóta Oh, maca estás celosa Y tu pregunto ¿Te gusta cuando estoy terroza? Azóta Oh, maca estás celosa Casi mi mirada Y si me toco que ya pone mal Si alguien me quiere esa mar Pero yo tengo sueña Oye, gata celosa Casi mi mirada Y si me toco que ya pone mal Si alguien me quiere esa mar Pero yo tengo sueña Oye, gata celosa Nunca puedes con este hunte Ellos lo saben que no están a este nivel Añasco DJ Estás escuchando a DJ Chili In The Mix Oh, pensé que te vi, siempre que eras para mí Ahora mírate aquí, tu corazón late por mí Pero no te supe valorar, me ve, te hice mal Me tienes aquí, hablando conmigo mismo en el espejo Preguntándome por qué yo te siento lejos Mira lo que se construyó, de hoy siempre deseo Pero si es pa' ti todo murió Déjame entrar como antes Cuando tú y yo éramos amantes Baby, yo no estoy para extrañarte Esto ha dado un gine interesante Déjame entrar como antes Cuando tú y yo éramos amantes Baby, yo no estoy para extrañarte Esto ha dado un gine interesante Se ha comentar como antes Es cuando tú y yo éramos amantes Baby, yo no estoy para extrañarte Esto ha dado un gine interesante Sé lamentar como antes, cuando tú y yo éramos amantes Volví a lo que para extrañarte, porque todo es un bien interesante Yo soy la de siempre, ella es una moda, dile que soy la que si quiere te roba Tengo la de tu casa y ya, baby, tú me piensas La verdad es negármelo, vamos a hacerlo como antes Esa era mi invitación, querés que haga que yo quiera con todos los labios sin buscar amor Tengo que andar, aunque no lo apruebe el corazón Ni miedo, si digo que no pienso, en nuestro primer encuentro Tanto en lo que conlleva solo un beso, como olvidar que termino cuerpo a cuerpo Déjame entrar como antes, cuando tú y yo éramos amantes Baby, yo no estoy para extrañarte, esto ha dado un bien interesante Si quieres amarme como antes, cuando tú y yo éramos amantes Me dijeron aquí para extrañarte, esto ha dado un bien interesante Desde que te vi, supe que eras para mi, ahora mírate aquí Tu corazón naté por mí, pero no te supe valorar, bebé, te hice mal Me tienes aquí a vernos conmigo, mis manos en el suelo No entiendo mal por qué, yo te siento lejos Que ya lo que se construyó, y un simple deseo, pero sin ti todo murió ¡Pure DJ! Ellos lo saben que no está en este nivel ¡Añazgo Liché! Vamos a meterle bellaco a esto Ajá Ahora me toca a mí ¿Dónde está la sexy soltera? ¡Ay,elcito, ya lo que sea! ¡Pum, pam, 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 pam! Esquivando el loro Esquivando el loro Esquivando el loro Esquivando el loro ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 Me enteré que andabas hablando muy mal de mí Sé que se te hizo difícil dejarme ir Pero ya está, baby, no te gastes más Lo nuestro murió y es que ya no hay vuelta atrás Sé que tú me quieres, pero yo no hago un back Pero si tú quieres te puedo volver a dar Pero, baby, ya está, ey, no te gastes más Lo nuestro murió y es que ya no hay vuelta atrás Sé que tú me quieres, pero yo no hago un back Pero si tú quieres te puedo volver a dar Yeah, 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 yeah Es que yo tampoco puedo olvidar ese cuerpo Así que cuando quieras, baby, llámame al phone Yo te voy a atender solo para volver a hacerlo Y pa' recordar aquella noche de sexo No me hiciste porque pa'l amor no te impuesto Pero te cuento pa' darte, baby, lo lamento Yo te quise, pero tú terminaste este cuento Y sé que te duele, pero ahora yo no vuelvo Me enteré que andabas hablando muy mal de mí Sé que se te hizo muy difícil dejarme ir Pero ya está, baby, no te gastes más Lo nuestro murió y es que ya no hay vuelta atrás Sé que tú me quieres, pero yo no hago un back Pero si tú quieres te puedo volver a dar Pero, baby, ya está, ey, no te gastes más Lo nuestro murió y es que ya no hay vuelta atrás Sé que tú me quieres, pero yo no hago un back Pero si tú quieres te puedo volver a dar Yeah, 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 yeah Yo sin compromiso, tu cuerpo con el mío Tentando lo frío, tú me querías a mí Y al final me has jodido, con otro te he decidido Yo solo te lo hizo y no te hizo feliz No me hiciste porque pa'l amor no te impuesto Pero te impuesto pa' darte, baby, lo lamento Yo te quise, pero tú terminaste este cuento Y ahora tengo otra que me logre Pero ya está, baby, no te gastes más Lo nuestro murió y es que ya no hay vuelta atrás Sé que tú me quieres, pero yo no hago un back Pero si tú quieres te puedo volver a dar Pero, baby, ya está, ey, no te gastes más Lo nuestro murió y es que ya no hay vuelta atrás Sé que tú me quieres, pero yo no hago un back Pero si tú quieres te puedo volver a dar Yeah, 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 yeah Ellos lo saben que no está en este nivel No, 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 no ¡Añazgo, DJ! Buenas noches, le damos la bienvenida a toda la promo 19 Vengo en modo A ver, a ver ¿Y dónde están las egresadas fiesteras? Yo quiero ver a las egresadas Moviendo el culo Vengo en modo Una vez Para que las pus y lo bailen de revés Quiero que retumben las nalgas A lo tuer Quiero las botellas al aire Otra vez para verte Contra la pared Una vez Para que las pus y lo bailen de revés Quiero que retumben las nalgas A lo tuer Quiero las botellas al aire Otra vez para verte Contra la pared Cuida ¿Dónde están los egresados más borrachos de esta noche? Cuánto abrazo ha sido un café Apenas me desperté Y al mirar de recorrer Que ya todo lo encontré Y al mirar de todo Estapamos juntos Ver el sol caer Vamos pa' la playa Pa' cubrerte el alma Cierra la pantalla Abre la medalla Todo en el Caribe Miendo tu cintura Flores que quetean Veré en cabullo Me gusta Lento y contento Estar Al viento Lento y contento Estar Al viento ¿Y dónde está el egresado más quebrado de esta noche? Te la tomaste toda Invergüenza Bailas en minifalda Qué risa que me da Que se te ve la taza Y no puedes esperar que te dé Leña para el carbón Mamacita Leña para el carbón En el party Leña para el carbón Mamacita Leña para el carbón En el party ¿Y dónde están los hinchas de River? ¿Y dónde están los hinchas de Boca? ¡Atención cumbieros! Empieza la cumbia con base Primero ponte de frente De espalda Date un paso Hasta abajo Y para que se acuerden Del clásico Tengo una idea ¿Por qué no te pones en cuatro? ¿Y por qué no te pones en cuatro? ¿Y por qué no te pones en cuatro? ¿Y por qué no te pones en cuatro? Cómo lo mueve esa muchachota Metiéndole al dembow que se bota Y yo poteo aquí con esta nota La miro y rebotan, 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 rebotan Cómo lo mueve esa muchachita Le mete el dembow y no se quita Yo tengo el ritmo que la debilita Ella tiene nalga y testita Nalga y testita Ya tiene 18, entonces estás en ley Quiero acamparla en tu montaña de calle Que libérate a los 36 Cuando mojan al dembow con el coquita del guay Ella tiene nalga y testita 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 Ellos lo saben que no están a este nivel Añazgo DJ Pararme a mí lo dudo Pa' que me quieran más O me odien más Lo de nosotros es un secreto que nadie se entende Te pido siempre me vengo contigo cuando tú te vienes Entre el mundo somos amigos y bailarse más contigo Yo solo es un tema y no es el castigo Lo de nosotros es un secreto pero siempre nos vemos Y tú quisiste enloquecer y enloquecer y enloquecer y enloquecer Y contigo me siento bien y enloquecer Nadie nunca lo va a saber que tú eres mi juguete Nadie junto lo quiere ver pero nos vamos a esconder Te hago el amor bien rico y te aprieto la mano Te bellozo como el agua típico pero profesor te emmano Te vienes conmigo, tú te sientes vivo pero siempre nos matamos Tus secretos siempre se saben, baby, tarde o temprano Nuestro amor es un secreto pero siempre nos vemos Y en todo el mundo habla de nosotros pero siempre nos comemos Si tú me hiciste enloquecer Y contigo me siento bien y nadie nunca lo va a saber que yo soy tu mujer Y contigo no me quieren ver pero nos vamos a esconder Imposible es el celibato yo te faltato Si es tu cuerpo soy un pecado Eres de la espía yo no te parto Y siempre te rompo tu amor Imposible es el celibato sin ti me mato Y tú eres mío yo no comparto Hasta la muerte hicimos un pacto Y siempre lo hacemos rico en mi cuarto Bebe Bebecita Bebecita Lo de nosotros es un secreto que nadie se entere Baby yo siempre me vengo contigo cuando tu te vienes Y todo el mundo somos amigos y lo hacemos contigo yo solo en mi cama y yo es el testigo Todo de nosotros es un secreto pero siempre nos vemos Y todo el mundo habla de nosotros pero siempre nos comemos Y tú me hiciste enloquecer y contigo me siento bien y nadie nunca lo va a saber que tu eres mi mujer Y nadie juntos nos quiere ver pero nos vamos a esconder Y yo te hago el amor bien rico y te aprieto la mano Bebe ellos son como las cuatro y pico pero proceso es bien menor Estás escuchando a DJ Chili In the mix Ellos lo saben que no está en este nivel ¡Añazgo DJ! ¡Añazgo DJ! Tengo Pantacata Tengo Pantacata Tengo Pantacata Tengo Pantacata En la lista espera de Pa' llevar donde mí hay que hablar con pila de gente Porque mi asistente, porque mi asistente tiene un asistente De nada, de nada, de nada El padre me los proteja y que el hijo los bendiga No quise hacer lo que yo diga El padre me los proteja y que el hijo los bendiga Y toda la noche en la que te encastan Bala como un trompo, baila como un trompo Taka 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 Bala como un trompo, baila como un trompo Baila como un trompo, baila como un trompo Baila como un trompo, baila como un trompo Me arrocan y salen palomis Los bacanísimos Elevore y Condomi Ya todos esos culos yo me los comí Y él es tu dueño sin condoni Me acostumbro a ser ganador Yo tengo sin batería y le rompimos el cargador Tengo el diablo trabajando de productor Pero tranquilo Jesucristo es mi manejador La baby dijo que no trae ropa interior Que le duele pero le gusta el dolor Baila como un trompo, baila como un trompo 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 No me arrocan con retorno y foam Baila como un trompo, baila como un trompo Baila como un trompo, baila como un trompo Estás escuchando a DJ Chili in the mix Ellos lo saben que no está en este nivel Añazgo DJ Baila como un trompo, baila como un trompo Baila como un trompo, baila como un trompo Baila como un trompo, baila como un trompo Abuse baila, porque así un que si viene por ti me no va a comer Ok, ok, la trampa es ley, la corra que la chupes no sabe que hacer Ok, ok, FreeBars Hotel, cuanto caramelo queres Pómalo, pómalo otra vez, cómo hará decirlo a tu ex Oma, robar, bitch please, nota, wiki, rolas, vimis, rolas, mil flits, dolas, mini monos para todas, ya no sé niña que a estas todas, quiero que la cena cada día o que hay fucktas, yeh. Tienen esa puta, pero estoy a mil, mil y como veinte, baby, we both real. Sana es, my loco, no soy el infierno, se que en el infierno, se que en el infierno. La voz se baila por casa, que si me tiene por ti, pero va a comer, ok, ok. La tatua es ley, la corra que la chipe, no sabe que hacer, ok, ok. Free bars, no quiero, tanto que no me lo querés, pónmelo, pónmelo otra vez, como ahora de solo tu ex. Hoy, color, rola y fushi, yeh, voy no morir a clubes, yeh, voy a lanzar regalos, hoy me hice palante de bush, oh, quiero experimentar con el oro, el precio, que yo tenga planta para tumbar cabezas, tomo un fondo, no soy uno, techo, pon mi fec, necesito lo que me falta, techo. Viene esa puta, pues doy a mil, mil y como veinte, baby, we both real. Sana es, my loco, no soy el infierno. Sé que en el infierno no se espera el VIP No se espera el VIP Sé que en el infierno No se espera el VIP No se espera el VIP Sé que en el infierno Ellos lo saben que no estoy en este nivel Nada se va a ganar por la tuya Aniasco DJ Nada se va a ganar por la tuya Todo está caliente, todo el mundo está caliente Estos las 3 de la mañana y todo el mundo está hilando No hay na mejor que ver a to' esa gata perreando Pucha que a la K, creo que la vente pa' acá Dale mete saca, dale mete saca applied, use she babysat Meninas solteiras, momento de explosão E chacala, cala, 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 la, cala, bom y ya cala 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 tengo una idea primero ponte de frente de espalda dame un paso hasta abajo de espalda de espalda dame un paso hasta abajo porque no te pones en cuatro y paac macho paa chao paa caa chao paa caa chao paa Chopla, chopla, chopla ¿Por qué no te pones en cuarro y... Mami, quebra la cintura y... Mami, quebra la cintura y... Mami, quebra la cintura y... Ellos lo saben que no está en este nivel Añazco DJ Ellos lo saben que no está en este nivel Todos saben que el duqueto está cabrón Ustedes vienen a ganar todo en la iglesia Todos saben que el duqueto está cabrón Perdóname, beba, si no aprendo a amarte Mi corazón lo perdí adentro en la mansión Ustedes vienen a ganar todo en el crepro, yeah Todos saben que el duqueto está cabrón Perdóname, beba, si no aprendo a amarte Mi corazón lo perdí adentro en la mansión Ustedes vienen a ganar todo en el crepro, yeah Todos saben que el duqueto está cabrón Perdóname, beba, si no aprendo a amarte Mi corazón lo pedí adentro de la mansión Podría estarme a pecao que tú eres un trapero Pero soy más andero que lo que yo quiero Ahora dónde están todos esos géneros, rapero Yo no juego este juego hace cuatro enero Aunque volví a decirlo, yo fui el primero Ninguno me cumplió de mi saca en el cajero Cuando lo puse de moda, no lo entendieron Ahora que estamos en la joda, dicen, está bueno Me molesta que lo que pienso lo digo Y que lo que escribo son cosas que yo sí vivo Hasta que una frente a tocar en vivo Novia deja que uno de estos blancos quede vivo Que me tilden agrandado y engreído Pero los mejores de acá son todos mis amigos Sigo mudo, diablo, trito, te he ido Toda esa racheta que empiezo a cobrar mi vida Puta vida es ganar todo la clebron, yeah Todos saben que el duque es otra cabrón Perdóname, beba, si no aprendo a amarte El corazón Puta vida es ganar todo la clebron, yeah Todos saben que el duque es otra cabrón Perdóname, beba, si no aprendo a amarte El corazón lo perdía dentro de la mansión Puta vida es ganar todo la clebron, yeah Todos saben que el duque es otra cabrón Perdóname, beba, si no aprendo a amarte El corazón lo perdía dentro de la mansión No, beba, ni vida es de ciencia ficción Los gente se van a su aire con la mansión Votan los maquiles en la habitación Todos se estrellan por el balón con un Entonces trapo aquí a traerá Saben que no aguantan los coronavirus Pero para matar nunca llegó Pocen un bus, pasa como yo Pero tranquila Que todavía falta demasiado, pero es por la mina Es que hablo de fe, no tengo problema yo sin la fonita Que estamos grandes para andar llorando por fuera encendida Y acá somos pocos los polos que somos rolos Puta vida a ganar todo la clebronia Todos saben que el lucreto está cabrón Perdóname beba si no aprendo a amarte El corazón lo perdí adentro de la mansión Puta vida a ganar todo la clebronia Todos saben que el lucreto está cabrón Perdóname beba si no aprendo a amarte El corazón lo perdí adentro de la mansión Ellos no saben que no está en este nivel Añazgo Dj A mano arriba Las manos arriba Esto es para los boliches y no es para la emisora Todas esas putas quemen en la cola La cola, la cola, la cola Sa puta la cola, la cola $$%& resembles a cola La cola, la cola, la cola Sa puta la cola, la cola, la cola ¿Qué mean en la cola? Ahora dale duro Ahora dale duro Y cuando te gusta Pumar la iguana Tapa perreal En una disco cabrona Tapa perreal Tapa perreal Tapa perreal Alza en la mano todos los que a mi me midian Alza en la mano Alza en la mano Alza en la mano todos los que a mi me midian Alza en la mano todos los que a mi me midian Nena mueve ese culo Colores de Libraria Colores de Libraria Colores de Libraria Perreo 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 Tengo la necesidad de saber lo que piensas cuando piensas en mí Me lo intimida, me convence de que no me arrepienta De las cosas que me hacen mí Su pelo que le llega al suelo Una mirada que no le pega miedo Un deseo que me tiene preso Le quiero mentir pero le soy sincero Aquí dañándome la mente Soy lo paciente cuando te demoras Hace tiempo quería verte Y hoy por suerte soy quien te devora Ya no le importa nada Es una nena mala y no le quiere bajar Y si hay humo en el ambiente Se pone demente y no quiere parar Me saca su instinto animal Ese que sale cuando ya es tarde Tiene su punto y yo se lo encontré Y eh, 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 me puso malo con una mirada Ojo de diablo como se soltaba Que no era mala, ella me juraba Pero demostraba otra cosa cuando se entregó Ya llegué yo pa' apagarte ese fuego Hacértelo bien para vernos de nuevo Sé que tal vez tienes un nodo nuevo Pero estás inquieta por este veneno Wow, 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 nena, tú vas sin fe Me gusta pecar, te dueña de la gente Mi cama se instala, ya me puso Como me hablas, me despego Aquí dañándome la mente He sido paciente cuando te demoras Hace tiempo quería verte Y hoy por suerte soy quien te devora Ya no le importa nada Es una nena mala y no le quiere bajar Y si hay humo en el ambiente Se pone demente y no quiere parar Me saca su instinto animal Ese que sale cuando ya es tarde Tiene su punto y yo se lo encontré Y eh, 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 si quieres Dime a ver, tú estás yo también Subiste de nivel, no le bajas de cien Ha pasado más de una hora Y sigue pidiendo como si empezamos ahora Ya llegué yo pa' apagarte ese fuego Hacértelo bien para vernos de nuevo No sé que tal vez tienes un novio nuevo Pero estás inquieta por este veneno Wow, 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 nena, tú vas en freno Te gusta pecar, te dueña de lo ajeno Mi cama se instala y amanecemos Como me hablas, me desespero Tengo la necesidad de saber lo que piensas Cuando piensas en mí Y la intimidad me convence de que no me arrepienta De las cosas que me hace a mí Y supe lo que le llega al suelo Y una mirada que no refleja viejo Un deseo que me tiene peso Le quiero mentir, pero le soy sincero Aquí dañándome la mente He sido paciente cuando te demoras Hace tiempo quería verte Y hoy por suerte sé que te devora Ya no le importa nada Es una nena mala y no le quiere bajar Y si hay humo en el ambiente Se pone demente y no quiere parar DJ Rama Ellos lo saben que no está en este nivel Añazgo DJ Pobre diablo Se dice que se te ha visto por la calle vagando Llorando por un hombre que no vale un centavo Pobre diablo Pobre diablo Se dice que se te ha visto por la calle vagando Llorando por un hombre que no vale un centavo Pobre diablo Y llora por un pobre diablo Que no te valorizo nunca Y que nunca lo hará Que no te quiso llorar Pero tú no amas Que no te valorizo Cuando te quiso tu hechizo Eso es lo que utilizo Y hasta te embarazo Pobre diablo Se dice que se te ha visto Por la calle barato Llorando por un hombre Que no vale un centavo Pobre diablo Y llora por un pobre diablo Pobre diablo Se dice que se te ha visto Por la calle vagando Llorando por un hombre Que no vale un centavo Pobre diablo Llorando por un pobre diablo Pobre diablo Palos de la bachata Que no te valorizo nunca Y que nunca lo hará Que solo te quiso llorar Pero tú no amas Que no te valorizo Cuando con eso tu hechizo Eso es lo que utilizo Y hasta te embarazo A ti pobre diablo Se dice que se te ha visto Por la calle vagando Llorando por un hombre Que no vale un centavo Pobre diablo Llora por mi Que soy tu pobre diablo Pobre diablo Llora por mi Que soy tu pobre diablo Pobre diablo Llora por mi Que soy tu pobre diablo 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 La niña es que un DJ Justo la vi sueltita, bailando solita Tiene cara de maldita Yo la tomé por su cinturita y le dije mamita Te invito a una soquita Mientras rolo el chú, rola pollos contra el mu Yo quiero que choque el culo, quiero que choque el culo Mientras rolo el chú, rola pollos contra el mu Yo quiero que choque el culo Yo quiero que choque el culo Rompe tu trasero, rompe tu trasero Rompe tu trasero que yo me lo como entero Rompe tu trasero, rompe tu trasero Rompe tu trasero que yo me lo como entero Métete en frequeo, violento lento pa' la pared Mami, pégate, violame que lo voy a romper Estamos bien puestos, tío, en la pista del baile Te choque, choque, choque duro contra elegante Oye ma, dime pa Sigue por los niños, te van a llevar los tribunos Así que suben el telón, que le gusta el vacilón Mama que tu quieres, que me lleve el tiburón Así que metes la presión con mi feo y enverazón Mama que tu quieres, que me lleve el tiburón Toma, toma, dame, 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 dame Mama que tu quieres, que me lleve el tiburón Toma, toma, dame, 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 dame Mama que tu quieres, que me lleve el tiburón El que no levanta la mano, que, 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 maneja el patrullero La vagancia viene arriba, quiero ver La vagancia viene arriba, quiero ver El que no levanta las manos, no sigue la tira Me pongo bien loco si mueve ese culo, ma No me gusta si lo hace en la oscuridad Fumando el humo y tomándose, echando, ma Pero el esto hasta se quita ese booty, ma Le mete temblequeo, violento, lento pa' la pared Mami, pégate, violame que lo voy a romper Estamos bien postativos en la pista del baile Que choque, choque, choque duro contra elegante Si a lo me sale mal, entonces monto una perreta Perreta, duro, duro, perreta Perreta, puro, puro, perreta, puro, puro Perreta, puro, puro DJ Blanquito, relaxa Ellos lo saben que no está en este nivel Añazgo DJ Nosotros estamos sonando Lealtad es lo primero Yeah, yeah Superman sin capa, Superman sin capa, Superman Superman sin capa, Superman sin capa, Superman Superman sin capas Super, 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 superman en el party con Flo Mon Sube, sube la temperatura, ey, no lo pare, quiebre su cintura, ey, este ritmo es una locura Ey, no lo pare, quiebre su cintura, ey, sube, sube la temperatura, ey, no lo pare, quiebre su cintura, ey, este ritmo es una locura Y si nos ponemos en esa situación, baileme lento, me gusta su pose es en slow Quiebre cintura, quiebre cintura, yo ya estoy preparado, tengo mi armadura, estoy dispuesto a subirme a ser ring Yo no le paro porque el ritmo me sigue a mi, mano arriba y todo eso para abajo, todo pa' bajo mami, todo pa' bajo Todo pa' abajo mami. En el party con Flow Morena Jiménez, mete 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 mete.... O-T-3 Seguimos con el mismo flow Hey Dáleme preparado pa' la acción yeah Un cortecito, pa' que vacile, y la soltera, pa' que se active Y uno y dos, se van para abajo, todas las nenas se van para abajo Y uno y dos, se van para abajo, todas las nenas se van para abajo Todo pa' abajo mami, todo pa' abajo, hey Todo pa' bajo, mami, todo pa' bajo, ey Todo pa' bajo, mami, todo pa' bajo, ey Superman sin capa, Superman sin capa, Superman Ellos lo saben que no está en este nivel Anniasco DJ Lealtá del lo primero, yeah, yeah Super, 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 man Si necesita reggaeton Dale más, dale más, dale más, dale más Chaca, chaca, chaca Dale más, chaca, chaca, chaca Por detrás, chaca, chaca, chaca Tengo una conejita con tremendo culote Ella no, no le para nada, no, ella quiere que la choque Una conejita, un tremendo culote Ella no, no le para nada, no, ella quiere que la choque Tremenda polita Ella quiere que la choque Tremenda polita Tremenda polita Ella quiere que la choque Ella quiere mi bolón en su boca Dice que soy el loco que la coloca Yo la conocí como orejita y sin ropa Y ahora me aparece hasta en la sopa Ella quiere mi bolón en su boca Dice que soy el loco que la coloca Yo la conocí como orejita y sin ropa Y ahora me aparece hasta en la sopa La conejita y como yo quería La camisón se prende pero me la fía No, no, pero no te muerquilla Y que tu paladar mi leche la conocía Tremenda polita Tremenda polita Tremenda polita Ella quiere que la choque Y si se pone de par de porque quiere Tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra Es la más bacana que yo tengo, ella me ha deñado la espalda cuando ahí la tengo. Me agarro duro del pelo si lo estamos haciendo, por eso es que nunca me detengo. Está como quiere, está ahí como yo quería, una alca que se se vende pero me la pía. Cuando me lo da te duelguía y que tu paladar mi leche la conocía. Tan 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 tan. Ella quiere que la choque. Ey, 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 ellos no saben que no está en este nivel ¡Añazgo DJ! Esto es para que todas las nenas se pongan a mover el bote en la discoteca Un movimiento Un movimiento Un movimiento Un movimiento Y dale movimiento, muevelo violento Cuando tú lo mueves a mí se ve suculento Y mueve la cadera, izquierda pa' derecha No te hagas la fresa que tú eres bien traviesa Dale, mami, muevelo, muevelo, muevelo Baby, ven, sacudelo, sacudelo, sacudelo Si quieres venir, pégalo, pégalo, pégalo Tú me pones loco con un solo movimiento Un 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 movimiento Sacude la cadera, izquierda pa' derecha Veinte para atrás, para atrás, para atrás Sacude la cadera, disquida pa' derecha Veinte para atrás, para atrás, para atrás Dale movimiento, dale, dale movimiento Un movimiento Un movimiento Un movimiento Un movimiento Y dale beck malento Dale movimiento Con esta nos pegamos El tiempo es el momento Y dale beck malento Dale movimiento Con esta nos pegamos El tiempo es el momento Y dale movimiento Móvelo violento Cuando tu lo mueves Mami se ve suculento Y mueve la cadera Izquierda pa derecha No te hagas la fresa Que tu eres quien traviesa Dale mavi Móvelo Mávelo Mávelo Baby ven sacúdelo 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 Si quieres bailar Pégalo 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 Y vente para atrás Para atrás Para atrás Sacúdelo La cadera, disquieta pa' derecha Y vente pa' la tra-tra-tra-tra-tra DJ Rama Ellos no saben que no están en este nivel Añazgo DJ Aquí yo soy el Bravucón Estos chamaquitos a mí me tienden un miedo cabrón Para vos, Chiba y Trae Le voy a presentar a un amigo El negrito bien palo y le gusta el revolú Se pasa brincando de party en party ¡Quita esta cabrón! ¡Dale Chocop! Toma, toma, toma tembo, vaya tembo, no te quíes dale Oh, por el tembo, toma tembo, vaya tembo, no te quíes dale Dime la guacho Quizás no es timidaz, baja orrea, joguei velocidad Como rocon notora se viste y se maquilla Pa que tú la vea en el casel , conocen por la batidora Mamá menea, sacude menea, sacude menea, sacude menea, sacude menea Sacude que salta la otra Mamá menea, sacude menea, sacude menea, sacude menea, sacude menea, sacude que salta la otra Mamá menea, sacude, y si soy yo nunca tú de Dale, porque así que tú sudes Y que después te denude Cuando aloca la cabeza, cuando vaya a fumar Besa cuando quema marihuana Seguimos fumando Seguimos fumando Seguimos fumando Pa' que la nota no pude Lépate mi cima, pa' que sienta que le pude Quiero sentirte para ver como se pude Hasta que te saque la última gota que sude Ya te puse bonita, temperatura tuve Te va tu calento y te va a llevar a la nube Por pa' de besitos en la oreja te seduje Fuiste tu cayendo poco a poco en el enchule Alza la mano si tu eres de barrio Alza la mano si tu eres de barrio ¿A dónde está el que le gusta la joda? ¿A dónde está el que nunca se va a casar? Si lo pillo por la calle dice Si lo pillo por la dista dice Si lo pillo por el área dice Ellos lo saben que no está en este nivel A mi escúrdenche A mi escúrdenche Escapa de mis brazos, así como sin nada Y tú te miras en mi alma, así como sin nada Y tú te miras en mi corazón, así como sin nada Y tú te miras en mi alma, así como sin nada Y piensa en lo que piensa y diga lo que digan Yo viviré contigo, no te tape rápido Y piensa en lo que piensa y diga lo que digan Yo viviré contigo, no te tape rápido Y tú te miras en mi alma, así como sin nada Y tú te miras en mi corazón Y tú te miras en mi corazón Escapa de mis brazos, así como sin nada Y tú te miras en mi alma, así como sin nada Y tú te miras en mi corazón, así como sin nada Y tú te miras en mi alma, así como sin nada Y tú te miras en mi corazón Y tú te miras en mi corazón Ellos no saben que no está en este nivel Añazgo DJ Con un venta ni compra un Creepy Tony Tú sabes de lo que te hablo yo Tranquilo, loco Dile a esta gente que estamos en el siguiente nivel A que no te atreves a superar eso Chúpate esta El dolor de cabeza de mucho El temble que muévelo Muévelo, muévelo, muévelo Muévelo, muévelo Esto va a su aire Muévelo, muévelo, muévelo Muévelo, muévelo Esto va a su aire Muévelo, muévelo Esto va a su aire Muévelo, muévelo Muévelo, muévelo Muévelo, muévelo Esto va a su aire Muévelo, 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 muévelo Activen los motores, que aquí no vinimos a hablar Para eso freaky, 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 freaky Para eso 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 freaky, 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 freaky ¿Quién, quién, 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 quién ¿Quién no es de esos que baila perla ni Con un venta ni compra un creepy Tony Todo el mundo con la mano arriba ni que conecte Así que nos fuimos lejones, que nos fuimos lejones Pa' perrearte toda. Ya nos fuimos lejones. Ya nos fuimos lejones. Conmigo te guiaste. Ya nos fuimos lejones. Duro, duro. Sé que se pone bella. Bellaqueo, queo, 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 Bellaqueo, queo, 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 Bellaqueo, queo, 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 Bellaqueo, 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 Bellaqueo. Agarra tu pollito que llegó el Guaraguao. Que eso sabe el dónde está la guerra. Raca, taca, a la boca para darle de poco. Cojo un latigazo, cojo un latigazo Si no le contesto, si no le contesto Nadie como tú lo mueve en el tubo Tiene un trabento Puti Tiene un trabento Buri pa que toda la tierra se mueva 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 Pa' guayarlo pegao Pa' guayarlo pegao Pa' guayarlo pegao Estás escuchando a ROSANI DJ Ellos lo saben que no está en este nivel Añezco DJ Definitivamente y sin duda Volviendo a marcar otro nivel Buena música Te voy a dejar la pista pa' que baile Lealtad de lo primero, yeah, yeah Lealtad de lo primero, yeah, yeah Que lo baile a la bachanera, que lo baile a la meletana Que lo baile a la meletana, que lo baile a la meletana Que lo baile a la meletana, que lo baile a la meletana Que lo baile a la meletana, que lo baile a la meletana Que lo baile a la meletana, que lo baile a la meletana Que lo baile a la meletana, que lo baile a la meletana Lealtad de lo primero Eso a mí me pasa por estar fumando bacto Eso a mí me pasa por estar fumando bacto Somos real Performa en el orden El escante perro, llegado del espacio Me gusta la morolla rubia, marimari, marimari Marihuana era con flow, que lo entroli, que lo fume Marihuana era con flow, que lo entroli, que lo fume Dale Vicky Kona, dale Vicky Kona Que lo entroli, que lo fume Dale Vicky Kona, dale Vicky Kona Que lo entroli, que lo fume Agita eso, baby, vacileo lo que quiere Que le mande y que no pare hasta que el sol le pegue Y que lo choque, mientras lo mueve Que lo haga lento, y que se pegue Papo no está bajo, 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 y que se pegue Chancera El mundo está caliente Pa la chancera El mundo está caliente El mundo está caliente El mundo está caliente Ellos lo saben que no está en este nivel Están ansiosos y rebeldes, en la vida se quieren gozar Maldi el del flamble Se acerca la hora de martillarse Ven y se va a pagar Esta loca que llegue el fin de semana Venga con sus amigas y con sus pañas Prácido que ayuda por la marilana ¿Qué tú quieres? Vengo maya Mi me gusta siempre estar en un molambia La metela en la puta bien bella Esa flaca, no es fina Es sata, pero me son sata Vengo bonzo, con los ventonsos Dime a todos esos sonidos que tú tienes el veneno Ellos tienen heno, esto está bueno Me ching busca otro philly, te quiero fumar de nuevo Otro philly, otro philly, otro philly, otro philly, otro philly, otro philly Estás escuchando Brian Remit Añezco DJ Añezco DJ Y el perreo nadie la puede parar A la calle nadie la puede frenar TUQQUIERE PERREO Y NADIE LA PODRA PARAR Takataka! . . . . . . El perreo no que no podrá parar. El perreo no que no podrá parar. El perreo del clásico para todo público, la misma esencia. Donde quiera que los que escuchen culo van a rebotar. Mujeres dicen que el chamaco tan simpático Yo pongo pa' las bebecitas problemático El party full es de homagic con cara de satiro Hoy hay trill, son de tres sesos, mañadito Atrévete, tete, salte del closet Destápate, quítate el esmalte Deja de grabarte, que nadie va a retratarte Levántate, ponte hyper, préndete Sácale chispa al escártel Préndete en fuego como un lighter Sacúdete el sudor como si fuera un wiper Que tú eres caguejera Street Fighter Yo soy una mezcla de ratatá con racataca Tenía un secreto escondido Y esta noche yo quiero dártelo Tú estás pa' mí, yo estoy pa' ti Tú sabes que sí, reconocelo Esto es personal Promete que a nadie vas a hacérselo Pirín, de qué tú hablas Te estoy hablando El elicotero Taca, 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 taca ¿Dónde están los que quieren me yaqueo? Que yo lo soy, que no estoy a este nivel ¡Añasco DJ! Que yo lo soy, que no estoy a este nivel No puedo dejar de amarte Baby, don't worry, don't cry Ya sé que está mal lo que siento por ti Pero no puedo cambiar No puedo dejar de amarte Baby, don't worry, don't cry Ya sé que está mal lo que siento por ti Pero no puedo cambiar No puedo dejar de amarte No llores por mí Ya sé que está mal lo que siento por ti Pero no puedo cambiar, no puedo dejar de amarte Don't worry, don't cry La niña sabe muy dulce, no hay nadie quien la apuare Echa dos vueltas y prende fuego a los esquimales Su cintura maldice, tus ojos se echan male Si se prende, corre, no hay forma de que la apague La niña llega a Prado en Chimmy Marijuana Dale don, dale, dale dior y no la apuara Le gustan los versajes, todas las ropitas claras Tacones con diamantes, deja todas las pistas en llano Si ella no te quiere conmigo, yo le digo quiero contigo Si ella no te pregunta, ni siquiera nos conocimos net Trajo dos amigas porque estaba con un amigo Una para cada uno y a la otra la compartimos net No digas que es una perra maquiada Cachorrita linda, quiere estar en mi cama Usando mi remera, con mi brazo tapado Que usa la otra pose, la de la mano sacada Sata como rana, quema que mamá Si mueve el burio, echa colores con fitana Depredadora de la noche, niña sin bandana Y yo viendo la pancara y no pisado por su gana Digan lo que digan, ella es una buena dama Por el día y hubo, pero por la noche sana Si no duele hoy, te va a doler mañana Y si te hace voy, con tu cola sana, sana Y yo, yo sé que está mal Lo que siento por ti Pero no puedo cambiar, no puedo dejar de mar Baby don't worry, don't cry Y yo sé que está mal Lo que siento por ti Pero no puedo cambiar, no puedo dejar de mar Baby don't worry, don't cry Y yo sé bien, baby Que a ti te gusta todo lo caro Bailándome, déjate atontado Esa cintura a mí, ya no paro Lo juro, baby, yo me perdí Con tu lugar me confundí Y ahora ya no sé qué hacer Esa sonrisa, me va lo que sea Nena rebelde en el party bailando Ya no quiere nada, solo sigue sumando Y yo sigo sumando Ganas de verte, estoy aquí en la pista Puedo hipnotizarte Y si tú quieres nos vamos a casa Yo no quiero a otra, ninguna te alcanza Más que nadie te llega a los salones Moczombie de fondo tiene mis canciones Y cada otro planeta que llegó para quedarse aquí Don't worry, let me see Cómo no me ve y cómo lo gozo en la tribuna es brosa Pero en la cama peligrosa Un sign de tu goza procedencia Mata mi gana, destruye mi ciencia Tu definición es mi afición, verdad De ser vuelta entre uno y vapor Que le se desapaguezca Baby don't worry, don't cry Y yo, yo sé que está mal lo que siento por ti Pero no puedo cambiar No puedo dejar de amarte No llores por ti Y yo, yo sé que está mal lo que siento por ti Pero no puedo cambiar No puedo dejar de amarte Don't worry, don't cry Y yo, yo sé que está mal Lo que siento por ti Pero no puedo cambiar, no puedo dejar de amarte Baby don't worry, don't cry Yo sé que está mal, lo que siento por ti Pero no puedo cambiar, no puedo dejar de más Baby, don't worry, don't cry Ellos lo saben que no está en este nivel Añazgo DJ No te olvides, no, de lo que hacía amor A escondidas en tu habitación O en la mía No te olvides No te olvides Cuando estabas en mi cama y la almohada mordías Después de eso me llamaba casi todos los días Con tu novio te peleabas y la culpa era mía No te olvides, no, no te olvides Cuando estabas en mi cama y la almohada mordías Después de eso me llamaba casi todos los días Todos los días cuando nadie te peleabas y la culpa era mía No lo querías Tú no querías que te sueltes Querías que te agarres fuerte Era todos los días verte Besarte y comerte Te acostumbraste a que solo yo lo haga contigo Te soltaste y me mostraste lo que estaba escondido En un instante hice lo que nunca me había podido Te acostumbraste a que solo yo lo haga contigo Te soltaste y me mostraste lo que estaba escondido Tu lado te olvido, yo tampoco me olvido Cuando estabas en mi cama y la almohada moría Después de eso me llamaba casi todos los días Con tu novio te peleabas y la culpa era mía Con él lo querías No te olvides Cuando estabas en mi cama y la almohada moría Después de eso me llamaba casi todos los días Con tu novio te peleabas y la culpa era mía Cuando no lo querías No te olvides Ellos lo saben que no estás en este nivel A ni a escudirse A ni a escudirse A ni a escudirse A ni a escudirse No te, 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 no te arreglamos para no después Si vos querés Casi son las seis Me tiró Me tiró Fero en la ropa y le explote la face Son malos y van de a tres Me dejaron en la calle y si nada lo es Te lo despido Luches. Luches. Putas. With. Deluido Ojos to' cera'' Desmaré' Nodolido A tenerme en cel Te lo pido A teneres cañh' Es aer postiente Disguida Lo que vamos bien De la nada Combucela Pensé Me! Estamos años Hemos agradecido Me? Ahora lo sé, como cabrón pasa que me está haciendo Aparece, me está matando el estrés Tu revés, hasta la 6 Otra mami que yo estoy en 10 De donde estés Se salí de club buscándote No te conté Arreglamos para no después Si vos querés Tu revés, hasta la 6 Otra mami que yo estoy en 10 De donde estés Se salí de club buscándote No te conté Arreglamos para no después Si vos querés Te revisa hasta las 3 Atendeme Tu whatsapp ya intenté De más de un DM Yo voy a donde estés Me revisa hasta la 6 Eh, 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 eh Sante, ey Ellos no saben que no está en este nivel Agnesco DJ Agnesco DJ Cال deciyés Están noticias En